hola qué tal el día de hoy vamos a aprender a hacer el truco de magia del pañuelo que desaparece se supone que un mago nunca debe repetir un truco en la misma sesión porque ahora todo el mundo va a estar tan atento a cada detalle que las probabilidades de ser descubierto aumentan un poco pero como aquí estamos para revelar el truco entonces no hay problema lo voy a volver a hacer para ver quién descubre dónde está el detalle importante vamos a hacerlo enseñamos la mano no vamos a contar historia la historia que siempre debe de acompañar a un truco porque pues ahorita no tiene caso vamos a hablar solamente a hacerlo y eso es todo lo empezamos a esconder puedo incluso enseñarles que no hay nada más que el pañuelo siendo metido a la mano usamos todos los dedos y cuando ya esté bien escondido ahí está y lo podemos regresar llegó el momento de revelar cómo funciona el truco vamos a ver vamos a hacerlo muy lentamente muy lentamente ahí está la mano de hecho el truco no está aquí el truco está aquí en cierto sentido el pañuelo nunca va a dejar de estar frente a sus ojos aunque no lo puedan ver vamos a ver poco a poco ahí está fíjense ahora la clave está más o menos en lo que estoy haciendo en este momento muy cerca de ustedes ahí está el pañuelo voy a voltear la mano para que vean todo el proceso ahí está ahí está no puedo volver a sacar y con lentitud ok con mucha lentitud no podía ser más fácil ya descubrieron cuál es el truco el truco está frente a sus ojos probablemente la mitad de ustedes ya lo descubrió vamos a revelarlo en este momento si es que no lo han descubierto el truco es un pulgar falso como deben presentar el truco el dedo pulgar el pulgar falso ya debe de estar colocado desde el principio ok ahí está van a poner el pañuelo de tal manera que el pulgar falso quede cubierto y enseñan la mano libre para que el público vea que no hay truco en general aunque en realidad la trampa no está aquí pero está de este lado entonces el siguiente paso es hacer este movimiento siempre movimientos rápidos para no exponer el pulgar falso más allá del tiempo que sea estrictamente necesario a los ojos del público entonces van a hacer esto y en el momento en que hacen esto ustedes van a agarrar con esta mano el pulgar y lo van a sujetar para que se quede allí el pulgar ya va a estar en esta mano y entonces cuando pongan encima el pañuelo van a empezar aparentemente a meterlo en la mano pero en realidad lo van a estar metiendo en el pulgar falso van a usar todos los dedos para que no se vea sospechoso y el último dedo en ser utilizado va a ser el pulgar verdadero ahí está entonces terminamos y nosotros vamos a meter el pulgar como lo vemos desde nuestra perspectiva así y vamos a enseñar la mano con relativa rapidez sin tratar de esconder el pulgar o sea no hagan esto porque entonces va a ver tan sospechoso que irremediablemente los van a descubrir tienen que hacer movimientos moderadamente veloces pero dándole el tiempo al público para que pueda ver y entonces ahora es tiempo de regresar el pañuelo escondido aquí hacemos esto este movimiento para volver a cubrir el pulgar y vamos a regresar el pañuelo como le vamos a hacer vamos a sacar el dedo así no se va a alcanzar a ver el pulgar falso pero ya va a estar afuera y entonces nosotros vamos a empezar a sacar el pañuelo trayéndolo otra vez a la realidad desde aparentemente otra dimensión y en cualquier momento que nosotros podamos con pues algún movimiento encubierto ya nada más hay que esconder del público este pulgar no es tan difícil como parece porque todo el mundo va a estar ocupado viendo el pañuelo y nosotros los vamos a distraer ese es el secreto del pañuelo que desaparece la mayor preocupación para alguien que apenas empieza a hacer este truco es que lo puedan sorprender con el pulgar falso eso no va a pasar recuerden que el arte de la magia es prácticamente el arte de la distracción lo que ustedes hacen durante el truco la historia que cuentan los movimientos que hacen van enfocados a llevar la atención del espectador lejos de donde está el truco en sí en este caso lejos del pulgar si ustedes practican un poco que eso sí tienen que practicar y tienen confianza en ustedes mismos de cada 100 veces que hagan el truco 100 veces les va a salir solo es cuestión de práctica y confianza si acaso lo que es un poquito difícil de este truco de magia es conseguir los materiales por ejemplo esta tela esta seda yo nunca la he visto vendida en tiendas comunes y corrientes de hecho he tratado de comprar telas lo más delgadas y ninguna ha podido caber en estos pulgares entonces se tiene que comprar en una tienda especializada en magia y como nada más se consigue ahí si la venden un poquito cara para lo que es esta por ejemplo me costó unos 200 pesos mexicanos equivalentes en estos momentos a aproximadamente 9 dólares los pulgares en cambio los pulgares falsos esos sí varían mucho de precio dependiendo de la calidad este es un pulgar falso de muy baja calidad y cuesta más o menos como el equivalente a un dólar este en cambio es de los mejores del mundo y su precio es como de 250 pesos mexicanos equivalentes a unos 11 dólares pero les repito no importa el pulgar que usen pueden usar este o pueden usar este si hacen el truco después de practicar y saben realmente lo que están haciendo que no les va a costar demasiado trabajo entonces usen este o usen este el truco siempre les va a salir y les va a salir muy bien bueno espero que hayan disfrutado de este truco de magia que hayan aprendido mucho y nos veremos para traerles más cosas en otros vídeos muy pronto gracias